Miguel María Muñoz, presidente de la Asociación Española de la Carretera. ¿Ha pasado la Navidad, ha pasado la noche vieja, una temporada de muchas fiestas, muchos excesos para el cuerpo? ¿Cuál es la precaución más importante que tiene que tomar el conductor? Es difícil decirla más. En todos los libros y en todos los tratados de seguridad vial, sí, pero cuando se habla de la seguridad vial desde la perspectiva del factor humano, que lo que nosotros podemos hacer es dirigirnos a los conductores, a los usuarios, siempre se habla de que hay tres temas críticos, que son la velocidad, el cinturón y el alcohol o casco, según el vehículo que se lleve. Pero ya desde hace unos cuantos años, porque se está estudiando con más precisión, con más profundidad la causalidad de los accidentes, aparte casi siempre la atención o la desatención, mejor dicho, como un factor crítico de accidentes. Entonces, estos son los temas fundamentales. En estos días de fiestas, pues, lógicamente el alcohol es algo que nos tiene que preocupar y a lo que tenemos que prestar una especial atención, pero sin pensar que los demás elementos o de los demás factores puedan tener menos importancia. El tiempo siempre suele ser en estas fechas un factor más a la hora de... Sí, es un factor potencial que hay que tratar de tener la mejor información sobre cómo puede estar el tiempo, por razones de tipo meteorológico, en el trayecto que vamos a utilizar y, entonces, adaptarnos, como es natural, a esas circunstancias. Si podemos evitarlo, mejor evitarlo, pero si no queda más remedio, pues, adoptar toda clase de precauciones. Es decir, empecemos en el caso de nieve, que es el más frecuente en esta época, pues, o bien llevar los neumáticos especiales o cadenas cuando se exija. Y en esto hay precauciones adicionales que siempre se recomiendan, como llevar comida y bebida en el coche, llevar mantas, llevar, por supuesto, llevar el móvil a ser posible con una batería de repuesto. Es un tema importante. Es decir, a pesar de los esfuerzos que se pueden hacer por limpiar una carretera, hay que tener en cuenta que muchas veces no depende el encontrarse metido en un embotellamiento de esos que puede durar hasta muchas horas, pues, muchas veces no depende ni siquiera de que uno sea prudente ni de que lleve el coche adecuado, sino que puede haber habido una incidencia del tipo que sea o un trailer que ha hecho, como yo le hice, en la tijera, o un coche que no ha sabido adaptarse bien y se queda atravesado y, entonces, reconducir todo esto puede llevar mucho tiempo y, por eso, digo que hay que tomar precauciones adicionales para sobrevivir, es una palabra un poco exagerada, pero, digamos, para que sea un poco más llevadera las esperas que pueden encontrarse en estas circunstancias. ¿Y a todas estas incidencias también hay que sumarle el estado lamentable de algunas carreteras? Sí, este es un tema que a la asociación que presido nos preocupa enormemente. De hecho, es probablemente el leitmotiv de toda nuestra comunicación a lo largo de los dos últimos años, porque es que es cierto que en España se está produciendo un deterioro grave en cuanto a la conservación de las carreteras. No es una cosa de un año ni de dos, sino que viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y empieza a notarse ya de una manera clara en muchos sitios. En algunos tramos, por exceso de obras, si cabe decir exceso, cuando son obras que evidentemente son necesarias, y en otros sitios, pues porque ni siquiera se han acometido las obras y, sin embargo, el estado de conservación es malo. Entonces, un estado de conservación malo es siempre un factor de riesgo potencial y si el tiempo es desfavorable, se convierte en más peligroso todavía. Y esto, como es natural, es de esas veces que tiene que cargar sobre los sufridos hombros del conductor el tratar de corregir la situación peligrosa que se puede generar con ello con un plus de atención, un plus de prudencia y el tratar de corregir con, pues como digo, con la prudencia y el malestar de las carreteras. Yo en esto siempre tengo el recuerdo de que en los años 93-94, cuando toda España estaba prácticamente levantada como consecuencia del primer plan de carreteras, toda España levantada quiere decir las carreteras, pues se producían poquísimos accidentes en los tramos de obras. Y eso no quiere decir que no fuera fácil, sino simplemente que la gente estaba muy sobre aviso y lo corregía, repito, con más prudencia, más atención y más capacidad de adaptación a las circunstancias. En esta noche vieja, como ocurrió en Navidad, también toca en el fin de semana, pero veis que va a haber un volumen muy alto de tráfico. Es probable que sí, es probable que sí. Y además es que la concentración, repito, de fiestas con el fin de semana, lo que puede provocar es que la gente tiene menos tiempo para los desplazamientos. Y entonces, aunque tratemos de todas las instancias públicas, incluso privadas, de insistir en la necesidad de escalonar los desplazamientos, pues no cabe duda de que este año el escalonamiento es más difícil. Y entonces, pues esto, vuelvo lo mismo, no hay más antídoto para ello que más precaución, más atención, menos olvidar por completo el que ese trayecto a lo mejor uno lo hace habitualmente en tres horas y a lo mejor tiene que hacerlo en cuatro y media. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, porque contra eso no se puede luchar y sobre todo no caer en la tentación de cuando ya se supera un atasco tratar de recuperar el tiempo perdido corriendo desaforadamente en el tramo siguiente. Hay que aceptar que en circunstancias como estas un viaje puede durar un 30, un 40, un 50% más, no lo sé, eso es imprevisible siempre, pero que eso hay que aceptarlo con el mejor ánimo posible y, repito, adaptarse a las circunstancias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.